Yo, el dueño de tus besos, el dueño de tu risa Que no vive sin hacerte feliz Yo, el dueño de tus celos, el dueño de tus caricias No duermo sin antes verte reír Porque tú eres mi niña preciosa, tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Maravillosa, mi vida a tu lado es hermosa Por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa 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 ¡Aplausos! Maravillosa Yo, el dueño de tus besos, el dueño de tu risa Que no vive sin hacerte feliz Yo, el dueño de tus celos, dueño de tus caricias No duermo sin antes verte reír Porque tú eres mi niña preciosa Tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Mi vida a tu lado es hermosa Por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa Porque tú eres mi niña preciosa Tan suavecita como una rosa Luchas dentro de mí como el mar Junto a ti siempre es maravillosa Mi vida a tu lado es hermosa Mi vida a tu lado es hermosa Por eso siempre te voy a amar Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa Mi niña preciosa Mi niña preciosa Pedacito de mi vida Muy caprichosa Maravillosa Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo